Hola, una vez más aquí en esta saga de numerología que estamos haciendo, ya vimos los siete pecados capitales y vimos las tres gracias y las nueve musas y hoy vamos a ver por qué son siete las palabras del Golgotha, también una por cada uno de los planetas me imagino. Las siete palabras dichas en el Golgotha son motivo de una enciclopedia, de un libro, de por qué diría eso el maestro clavado en los cuatro elementos, porque escribí un libro que se llama El Apóstol Rebelde, que ustedes lo pueden bajar por Amazon, donde explico muy, muy astrológicamente la historia de los cuatro evangelios como si fueran uno solo, porque los evangelistas se repiten también y algunos hasta se contradicen. Pues bien, hoy vamos a hablar de esas siete palabras del Golgotha que fueron pronunciadas por Jesús el Cristo en la cruz. Miren ustedes la información que les traigo y ahora vemos el orden en el que fueron dichas. Las siete palabras o septa en verba es la denominación convencional de las siete últimas frases que Jesús pronunció durante su crucifixión antes de morir, tal como se recogen en los evangelios canónicos. Los dos primeros, el de Mateo y de Marcos, mencionan solamente una, la cuarta. El de Lucas relata tres, la primera, segunda y séptima. El de Juan recoge las tres restantes, la tercera, quinta y sexta. Su orden tradicional en español es Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén, dico tibi, jorimecum eris in paraíso. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Elí, elí, lama sabachtani, Deus meus, Deus meus, ut cuider ilinquistime, Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado. Sitio, tengo sed. Consumatum est, todo está cumplido. Pater, in manos tuas comendo espíritu meum. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero en realidad, ¿qué quieren decir estas palabras si no tenemos la seguridad de que siquiera fueron pronunciadas por Jesús en la cruz? Capricornio, la casa 10 del Zodíaco, es la cima de la montaña. Que en el caso de Jesús fue el Gólgota. Para Moisés era la cima del Sinaí. En la casa 10 uno estudia cómo desde allí tiene que bajar de la montaña porque lo han crucificado. La cima del Gólgota es la del crucifijo, que es un sacro oficio. La crucifixión no es algo adverso. Y mientras llevaban a Jesús con la cruz a cuestas hacia el Gólgota, él dijo, pues, estos no tienen ni idea de lo que están haciendo. De modo que cuando lo crucifican, lo primero que él dice es, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa frase tiene que ver con Venus, porque Venus es el amor. Fíjense ustedes, la historia de Venus es que nace cuando Saturno, que rige a Capricornio, castra a Urano, que rige a Acuario. Cuando Saturno castra a su padre, del miembro que cae al mar, nace Afrodita, Venus. Afrodita significa espuma. De la espuma del mar nace el amor. Eso nos da a entender que el verdadero amor viene de un estado superior. Y el verdadero amor siempre perdona las ofensas. ¿Por qué? Porque no hay cómo sentirse ofendido. Yo no tengo la capacidad para sentirme ofendido. No tengo la capacidad para ofenderme porque hablen más de mil. Pues porque no tengo esa capacidad. De modo que tampoco puedo decir, perdónalos porque no saben lo que hacen, a no ser que diga, perdónense porque no saben lo que hacen. Eso es Venus, el verdadero amor, que ve en medio de la tormenta una hermosísima tormenta. Luego dijo al crucificado de la derecha que se arrepintió porque eran tres cruces, la cruz cardinal, la cruz fija y la cruz mutable, cada una para cuatro signos, y por eso pusieron tres cruces en el Gólgota para recordarnos ese drama astrológico, las tres cruces, y la cruz del ladrón que mutó se llama la cruz mutable que está compuesta por Géminis, Virgo, Sagitario y Pisces. Precisamente como comienza con Géminis, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa frase representa Mercurio, el mensajero de los dioses, que lleva y trae. O sea que algo en nosotros se lleva parte nuestra hacia un nivel superior. El paraíso es un nivel superior. El cielo como tal, con un viejito de barbas blancas, viendo quién va a misa y quién no, está pasado de moda. Ese viejito que nos vendió el Vaticano no existe. Lo que existe es un nivel superior. ¿Cuál es el cielo del gusano? Pues la mariposa. Pero la mariposa está dentro del gusano, porque ¿cómo hace para buscarla afuera? No puede. Pues bien, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es un viaje que se hace a ese nivel. Algo en nosotros que llega a ese otro estado. Mujer, he ahí a tu hijo, e hijo, he ahí a tu madre. Esa es la última cachetada cósmica que Jesús le da a María. No hay ninguna, ninguna frase bíblica. Y si no, búsquenlas ustedes. En las cuatro oportunidades que tuvo Cristo de decirle mamá a la Virgen, nunca, nunca le dijo mamá. Nunca. La primera oportunidad que tuvo decirle mamá fue en las bodas de Canaán, cuando se acabó el vino, y ella le dijo, hijo, se acabó el vino. Y él, ¿qué contestó? Mujer, ¿y a ti y a mí, qué? Le dijo mujer. Luego en una reunión que estaba, le dijeron, bendito el vientre que te llevo y los pechos que te amamantaron. Y él dijo, no. Bendito el que guarda la palabra de mi padre, etc. O sea, que él tampoco reconoció que el vientre ni los pechos que lo amamantaron fueran benditos. Dijo, no. En otra le dijeron, mira que tu madre y tus hermanos están afuera. Y él dijo, mi madre y mis hermanos, ¿acaso veis aquí a mi madre y a mis hermanos? Cualquiera que haga la voluntad de mi padre, esa es mi verdadera madre y mi verdadero hermano. O sea, que en esa tercera oportunidad tampoco reconoció que esa fuera su madre. Y la última. Mujer, he ahí a tu hijo, e hijo, he ahí a tu madre. Yo los invito a que vayan a la Biblia y leanlo en Lucas, en el capítulo 19, versículos 26 y 27, a ver si le está diciendo mamá a la Virgen. Mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Ahí sí le voltea la palabra. Esas dos frases tienen que ver con la luna y el sol. La luna que es la madre, mujer, he ahí a tu hijo, y el hijo que es el sol, porque le dije a Leo que es el de la casa quinta, que son los hijos. La cuarta frase, dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso me recuerda al planetoide Quirón, que fue abandonado por su padre Saturno Cronos y por su madre la sobrina de Saturno que se llamaba Filiria. Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero no es el único que se siente abandonado. También estaba abandonada Inanna cuando fue a visitar a su hermana Heréstica en el inframundo, en la mitología sumeria. Y también cuando a Gilgamesh le murió Enkidu, su hermano, también se sintió abandonado. Cuando dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Quirón es eso en el zodíaco, el abandonado, el adoptado por otra persona. En quinto lugar dijo, tengo sed. Esa sed la rige Neptuno, porque era la sed espiritual. Neptuno es el gran depósito. Pisces. Y ese gran depósito universal es en el que él se va a fundir ahora. Recuerden que lo dicen los hechos de los apóstoles, que en él navegamos y tenemos nuestro ser. Y esa sed física la sentía Jesús, pero la espiritual la sentía el Cristo, como Gautama y el Buda, o Baco el Dionisio, porque nos enseñan esos tres personajes que somos unos para convertirnos en otro, lo que ya hay dentro de nosotros. Por eso es que uno no vino aquí a aprender nada. Uno vino y fue a recordar lo que se le olvidó. Pero la vida diaria no nos deja recordar quiénes somos. La quinta palabra es todo está hecho. Eso tiene que ver con Saturno. Se acabó esto. Todo está hecho. Todo está consumado. Saturno es el señor del Gólgota. La cruz a cuestas que uno lleva, todo está consumado. Hasta aquí llegué. Y cuando todo está consumado, y por eso Saturno a la vuelta cada 28 a 30 años alrededor del Zodíaco, todos tenemos alrededor de 30, 60 o 90, cuando uno ya quiere que todo esté consumado. Y la última, dicen, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y eso es Júpiter. Diupater en latín. Diupater es Dios Padre. Zeus de los griegos. Deus. O de dónde creen ustedes cada vez que dicen, si Dios quiere. Es que así quiso Dios. Esa manía que tenemos de echarle las vainas a que si Dios quiere. Es que eso es... No. Hay que profundizar mucho más. Porque las cosas nos suceden según nuestro nivel de ser. Y nos afectan según nuestro nivel de ser. Por eso la frase final de Júpiter es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el Padre y yo somos uno. Y si lo dijo Él, ¿por qué no lo podemos decir nosotros? Solo que si lo vamos a decir, lo tenemos que demostrar con nuestra actitud. Para poder decir, Padre, tú y yo somos uno. Eso significa que no hay hijos. Ni hay Padre. Que somos uno. Porque una cosa es, yo, Padre, y allá mis hijos. No. Dios no tiene hijos. Dios es uno solo con todos sus hijos. Por eso lo decía Él. Mi Padre y yo somos uno. Bien. En sus manos encomiendo mi espíritu. Júpiter es nuestra carta astral. Piensen en eso porque toda la historia bíblica de Jesús es un drama astrológico que está escrito desde Isaías, el profeta del Antiguo Testamento. ARIANO, les está tocando lo que llamamos la luna balsámica. La luna balsámica es cuando la luna va llegando de nuevo, acercándose al sol para ser luna nueva. Esa es la luna más rara. Es una luna oscura porque no se ve. Es una luna solitaria. De modo que, ¿cuál será la soledad que ustedes sienten ahora en su alma? Porque la luna rige el alma. Y como Urano está en combustión con el sol, libérense de eso que su alma está sintiendo porque ustedes no son un signo de presión. Ustedes son un signo de fuego, de líderes, de autoafirmatividad, de individualismo y de voluntad propia. Pues bien, la luna que tienen ahora les está sirviendo para que iluminen los pesares que pueden estarse adueñando de ustedes. Tauro tiene aún a Venus, pero la luna va a visitar a Tauro porque comenzamos luna nueva. Lo que uno vaya a comenzar en luna nueva es muy bueno porque va para creciente. Los negocios que hagan ahora, los papeles que firmen, las tomas de decisiones que les haga hacer la vida, como es luna nueva que va para creciente, pues háganlo porque eso va a crecer. Pero háganlo en esta semana, ¿sí? Porque después ya venimos a la creciente precisamente y luego al cuarte creciente. Pero esta luna nueva es la del estartazo, la del impulso. Géminis sigue sin ningún planeta encima. No tengo nada que hacer, pero por lo menos tienen el triángulo de aire muy favorecido desde Acuario y desde Libra. De modo que deben saber cómo compartir con los demás la información que tienen, la información que les está llegando y en especial acérquense a grupos de personas con los que puedan compartir sus ideas. Es buen momento para que sepan venderse a sí mismos. ¡Ah! La Rueda de la Fortuna está ahora en cáncer. ¡Qué felicidad! Miren, la Rueda de la Fortuna es lo que los hindúes llaman como el prana, o sea, una energía que nos conecta con el universo entero. Pero cuando está en cáncer, sale de las profundidades del alma. Por eso es que queremos con el corazón, pensamos con el cerebro y sentimos con el alma todo lo que ustedes están sintiendo en esta época, mis amigos cangrejitas y cangrejitos, tiene que alegrarles la vida a los demás, porque no puede haber un alma feliz de ustedes si hay otras almas tristes en los alrededores. Bien, los dejo ahí. Y no se vayan. En esta sección voy a complicar un poquitito el programa porque hace unos días me escribió alguien que quería saber que era un yod. Y el yod es una figurita hecha por mínimo tres planetas o factores de la carta astral. Dos puestos a 60 grados entre ellos y un tercero a 150 grados de separación de los otros dos. Siempre lo comparo como dos bueyes unidos por el yunque y el campesino que lleva los dos bueyes con otro palo en la mitad dirigiéndolos hacia donde quieren ir. Su nombre viene dado por la mano de la plata cerrada y señalando con el índice el lugar exacto en donde se va leyendo la Torah. Por lo general lo hacen de plata los hebreos. Y allí quedamos y allí comenzamos la siguiente vez es lo que trata de decir un yod. como que aquí vamos aquí vamos ven, si yo quito la hoja el yod aparece aquí los dos y el tercero del otro lado. Es una figura muy importante porque en la cábala hebraica al punto de lo se lo representa por por la letra más más pequeña del alfabeto precisamente el yod que significa mano y por eso es el espíritu operante de Dios en nosotros. Pero habría que explicar cada yod porque pues puede ser formado por tres planetas diferentes o hasta con la luna negra o con la rueda de la fortuna con el ascendente. Esa es la mano de Dios que al ponerse en distintas posiciones pues forma las 22 lotras que forman a su vez la armadura o la estructura del mundo por eso es tan importante ese yod. Como les dije y va a ser un poquito complicado pero con las figuras que están viendo en la pantalla pueden verlo mejor. Siempre se ha dicho que el yod es un aspecto kármico que tiene que ver con apertura y exploraciones por otros senderos o cambios predestinados o desafíos especiales. También tiene que ver con nuestra misión en la vida. Son como presiones sutiles que hace el dedo de Dios como te lo dije. Tú te comprometiste a esto más o menos esa es la idea y en donde nos corresponde integrar los dos planetas que forman el sextil la separación de 60 grados con el del otro lado que es el foco o el más importante. Lo usan mucho en nuestra medicina y hay que tener en cuenta que se usa para abandonar hábitos para cambiar situaciones en la vida de uno como que uno ya va a acabar y no sabe si volver a empezar en lo mismo y dejar ciertas actitudes atrás. Por eso muchas veces en la salud porque de cierta manera el yo tiene que ver con Quirón y Plutón que es la salud y la muerte pues habla de ajustes afortunados en medio de confusiones o problemas sociales pero en los que uno sale adelante. Se nace con esos yod pero si no se nace y se forman entonces son nuevos focos vitales que en la vida se dan. Ya yo sé que ustedes cuando se van a hacer la carta me van a empezar a preguntar ¿yo qué yo tengo? Pues se los tengo que explicar porque son perspectivas nuevas de la vida y posibilidades latentes que están así. Se usan para hacer reajustes. Por eso es como reorganizar la vida, reestructuraciones en la ruta o situaciones inadecuadas en las que uno está y pues que nos ayudan a liberarnos de cargas y carmas. El yo es una figura muy especial porque son regeneraciones que debemos hacer a nivel emocional o a nivel mental para lograr el mismo objetivo. Todo ello claro según los planetas y las casas que están en juego. El planeta más importante que es el focal pues es como el campesino de la esquina de abajo que está llevando a los otros dos en una dirección determinada. Como son dos bueyes unidos por un yunque no se puede torcer uno para el otro a la ojo o ir en direcciones contrarias. Siempre tienen que doblar muy exactamente porque está rígidamente atado y limitado por los otros dos. Entonces el simbolismo de la carretilla o de estos dos bueyes llevando allí es dado por ser la prolongación como del brazo humano. Miren si yo prolongo los dos brazos aquí está el campesino que soy yo que está atado a las dos manos. Las dos manos son los bueyes este es el quincuncio entre todos formamos el yod pero el centro está aquí soy yo quien dirijo esos dos brazos hacia una parte determinada. Es como el destino con todas sus ambivalencias y virtudes que depende de quien la maneje o de la que vive. Entonces un yod para resumirle a nuestro amigo que nos había escrito antes es símbolo sintético de instrumentos o fuerzas suplementarias que hay en el universo que nosotros podemos utilizar en servicio propio o en servicio de la humanidad. Bien nos dejo con esa idea y espero que con los dibujitos que vieron lo entiendan algo más. Ya vuelvo. Leitos Ustedes tienen una gran influencia ahora de la casa uno que es la de la personalidad el carácter el autodominio y si hay algo que caracteriza a una persona evolucionada inteligentemente es precisamente eso cuando logra el autodominio ese dominio de sí mismo tiene que empezar por su carácter y su personalidad les aseguro que el logro que van a tener ahora y en los próximos meses se debe precisamente a los cambios que hagan en ustedes a veces uno quiere que las cosas le salgan pero están tan relacionadas con el modo de ser de uno que no le salen de modo que canalicen la energía suya porque están en un buen punto para comenzar una de las mejores experiencias de su vida en todo lo que tenga que ver con su éxito no solo como profesionales sino en la huella que vinieron a dejar al mundo Virgo ustedes siguen sin planetas no puedo hacer nada para ponerles algún algún factor encima y ya no son sino unos días más que les faltan pero tienen una llave nueva para abrirse puertas en la forma en que ustedes deben dirigirse hacia otras partes del mundo las aspiraciones que tienen ahora las gestiones que hagan los papeleos la vida comercial la propaganda que se hagan las comunicaciones que reciban créanme que son muy sólidas tanto como la piedra que lo rige a ustedes que ya saben que es el mármol Libra continúa con la tierra en su propio signo pero ya esta semana se les va y para dejar entrar alguien a su mundo tienen que saberlo hacer muy bien porque como Libra es el signo que menos debe vivir solo ya no es que no sepa vivir solo es que es al que menos le conviene vivir solo porque necesita que haya alguien aquí al otro lado sino eso está desequilibrado pues bien las personas que están apareciendo ahora en su mundo créanme que desde el punto de vista emocional ya ven sea que aparezcan viejas personas de otras épocas o nuevas les conviene mucho que las dejen entrar a su vida Scorpión sigue con Júpiter en su propio signo está retrogrado que es hacer todavía un poco de renovación de las intenciones que tienen ustedes ahora especialmente en su trabajo pero también con su salud toda la revisión en las terapias que se hagan ahora cuando uno tiene a Júpiter encima lo están salvando de algo pero también para renovar comprar casas renovarlas y venderlas por ejemplo eso que hacen de vender algo viejo lo afeitan lo maquillan y lo venden como muy remodelado oigan ese es un muy buen negocio que puede hacer ahora Scorpión porque es el signo de las transformaciones y los últimos cuatro signos vienen en un momento en esta sección quiero aprovechar el tema para hablar de algo que con mucha frecuencia las personas me preguntan cuando se hacen la carta astral siempre me dicen Mauricio y en donde me conviene pasar este año mi cumpleaños y de una vez les doy la cachetada astral hay un tema que se llama el retorno solar que es cuando el sol vuelve a estar en los mismos grados y minutos como los tenía uno al nacer el retorno solar lo puede coger a usted en cualquier parte del mundo porque cumplió años en determinada parte pero existe la costumbre entre los astrólogos de mandar a cumplir años a la gente a donde sea porque les quedó la carta perfecta para que hagan plata o perfecta para que encuentren trabajo o para que consigan pareja lo que sea yo no soy muy amigo de ese tema no soy muy amigo de mandar a la gente a cumplir años a la conchinchina o allí en el país de al lado y no lo soy no porque no sirva sino porque nunca he tenido que ir a pasar el cumpleaños o sea ninguna parte para que me vaya en la vida como me va siempre he creído en mí y en el momento en el donde cumplo años por algo estoy yo allí y no me pongo a buscar en donde cumplir los años a veces puede salir carísimo yo recuerdo una vez que iba para la Argentina a dictar unos seminarios en el año 1994 y al lado en el avión me tocó una muchacha que apenas me vio y dijo ay que suerte la mía con Mauricio Puerta al lado y le pregunté y usted para qué va a la Argentina y me dijo es que mi astrólogo me dijo que tenía que ir a pasar el cumpleaños a Córdoba y le dije pues se acaba de dañar su viaje de 8 horas en avión conmigo al lado porque eso es una imbecilidad y le demostré por qué no es necesario irse a cumplir años en ninguna parte para que a uno le vaya como debe irle pero bien después de los tránsitos planetarios el retorno solar es el segundo movimiento de más importancia en el zodíaco se conoce como aquel movimiento anual que hace el sol alrededor de nuestra carta astral que coincide con la hora minuto y segundo en el que nacimos por lo tanto no necesariamente tiene que ser el mismo día muchas veces uno cumple un día antes y ese retorno solar va a quedar a una hora determinada con otro ascendente y con otros planetas entonces el retorno solar es una carta que se hace para el día en que uno cumple años donde los está cumpliendo que dura hasta el próximo cumpleaños y que nos puede indicar cómo canalizar la energía en ese determinado año si yo nazco con el sol en la casa 5 por decir algo y en un retorno solar voy a tenerlo en la casa 9 entonces yo digo ¿qué significará el sol en la casa 5? que ahora me está indicando que lo que eso significa lo aplique en la 9 si la casa 5 es la de los negocios y la de los hijos y la casa 9 es la del extranjero o los viajes pues yo voy a hacer el sol me está diciendo canalice la energía este año en el extranjero o en temas internacionales o si tiene hijos vea cómo la universidad o los viajes al extranjero de los hijos le va a favorecer recuerden que que ese retorno solar se anuncia en los grados exactos del sol natal sencillamente el sol está haciendo un tránsito sobre el sol natal y eso se llama retorno solar es como tener una nueva carta en la mano la cual claro puede verse como algo separado de la natal como si esa fuera su carta natal por un año pero es mejor compararla con la de nacimiento poner las dos allí para saber el martes natal donde está ahora el ascendente natal donde me quedó porque es canalizar la energía de la natal ese año en determinada dirección entonces se usan las informaciones de esta nueva carta para saber hacia dónde vamos en determinado año o qué debemos fortalecer o de qué debemos alejarnos o qué cultivar o aspirar o qué dejar atrás también para eso si sirvió un retorno solar pero cómo comprobar si a usted le dicen que se tiene que ir para Nueva Zelanda a pasar el cumpleaños pues primero dónde consigue la plata y si la tiene pues váyase y segundo cómo hace para saber si eso sí le funcionó entonces pues yo creo que si muestra nuevos acontecimientos nuevas posibilidades o problemas y tendencias o por lo menos aquellas que indican los planetas natales cómo poderlas solucionar si yo tengo a Marte en la casa 3 que es la de los hermanos y este año me va a quedar Venus en esa casa pues ya yo no peleo con los hermanos aprovecho este año para ser más querido con ellos porque Venus no es pelear Venus es el amor y la belleza y la alegría y claro podríamos poner mil ejemplos porque una carta de retorno solar es algo que funciona para ese año y todo lo que significa el sol como es un retorno solar pues la casa donde queda el sol es la que va a quedar más iluminada ese año para prepararnos al año personal que comenzamos con cada cumpleaños entonces es una nueva oportunidad que nos orienta para organizar lo que está desorganizado en nuestra vida o disociado la casa que ilumina el sol ese año es a la que más importancia debemos tenerle uno puede adelantarse a los sucesos estudiando el retorno solar porque como va a durar todo un año obviamente los otros planetas también van a funcionar donde esté Saturno en ese año donde en la casa donde nos quedó Saturno pues ahí va a haber ciertas tareas que tenemos que cumplir con ellas porque la muralla china nos quedó en esa casa son como pruebas anuales pero también podemos ver cómo van a ser esas pruebas porque por ejemplo si se tiene el sol en la casa nueve que es la de los viajes en la posición natal y el retorno solar queda ubicado en la casa cuatro puede significar como la casa cuatro es el hogar que ese año yo me voy a vivir al extranjero o que invierto en bienes raíces en el extranjero como les digo las posibilidades son múltiples y obviamente hay que estudiar la carta de cada quien para saber qué es lo que interesa entonces si el sol lo tienen ustedes en la casa nueve y en el retorno solar de este año les quedó en la casa siete pues váyase de viaje con su pareja es parte de lo que se puede estudiar y lo mismo sucede con los regentes de cada casa ¿dónde nos quedaría? miren es muy importante eso de los retornos solares tanto que dicto seminarios acerca de eso pero hay otro movimiento que se llama el retorno lunar ese retorno lunar es cada mes cada mes la luna vuelve a estar en el mismo sitio de nacimiento entonces uno dice si en el retorno solar me quedó el sol en la casa siete que es la del matrimonio ¿cuál será el mejor mes para casarme? pues uno mira el retorno lunar cuál de esos doce meses es el mejor mes para dentro de ese año solar hacer la sociedad o casarse o comprar la casa es tan fácil poderlo hacer y no equivocarse pero entonces tiene uno que saber pues cómo manejar la energía durante ese año porque el retorno solar y el retorno lunar pues la verdad es que son muy muy importantes obviamente también se va a cambiar de ascendente durante un año seguramente porque si se si se cumple años cuando el sol está en el mismo sitio pero a otra hora en otro lugar el ascendente va a ser otro y por lo tanto ahí hay un consejo para que su personalidad sea de una manera diferente a la que ha tenido por lo general el sol queda en el mismo signo siempre pero con el mismo ascendente de nacimiento más o menos cada 33 años eso es algo curioso porque por eso ponen a morir a Cristo a los 33 años digámoslo así si es así pues hay que tener en la cuenta que un nuevo planeta regirá toda la carta astral porque el planeta que rige el ascendente va a regir toda la carta yo tengo de nacimiento a Mercurio de padrino pero quién sabe este año o el año entrante cuando vuelva a cumplir años cuál planeta estará de padrino saliendo que me va a decir póngale atención a ese planeta de nacimiento para que siendo su padrino pueda desarrollar lo que él significa en ese retorno solar hay que estudiar muy bien toda esa carta astral para no llevarse sorpresas de ningún tipo y obviamente pues la luna la fase lunar que nos corresponda estudiar un retorno solar es como estudiar una carta natal total completa pero que sólo funciona un año al año siguiente ya no está en cambio el retorno lunar sólo funciona una vez al mes y es idéntico al retorno solar pero con los significados lunares entonces los retornos lunares nos muestran mes a mes cómo están los ciclos emocionales por lo general o cuál es el mes para lo que indica el retorno en cada planeta cuál es el mes para ser tal o cual o pascual bien se los dejo como una nueva información y es muy valedera es bien importante saber cómo es el retorno solar de acuerdo al sitio donde usted cumple años por eso no es bueno hacer retornos solares cuando falta un mes o dos o cinco para cumplir años porque usted no sabe dónde los va a pasar el retorno solar se debe hacer o muy cerquita del cumpleaños cuando uno ya sabe dónde va a estar o después despuéscito de él porque ya sabe dónde lo pasó y así puede saber todo el año cómo canalizar esa energía de acuerdo a lo que significa cada planeta en la natal en ese año determinado de su vida es muy fácil hacerlo bien ahí les dejo este tema de información y nos vemos en otro ratito bueno sagitario aún sin nada presente en su ciclo como esperando algo que debe llegar sin embargo vuelvo a insistir en que el triangulito de fuego está activo desde Aries y Leo favoreciendo a sagitario dando a entender que las aspiraciones que tengan ahora como subiendo por una escalera los van a llevar a una nueva etapa en su vida tiene que ver con su éxito profesional efectivamente con la vida económica y con lo que tienen que hacer para ser exitosos en lo que están haciendo siganlo haciendo no vayan a desfallecer todavía no se vayan a retirar de donde están Capricornio pues continúa con la luna negra Saturno Marte y Plutón encima que extraña cantidad de planetas en conjunción especialmente para los que nazcan en esta época pero insisto en que Marte se exalta en Capricornio y exaltarse es como echar energía para todas partes por eso se llama exaltado le encanta estar ahí Saturno rige a Capricornio de modo que dos factores muy contrarios del zodíaco que son Saturno y Marte el acelerador que es Marte y el freno que es Saturno están ahora en Capricornio de modo que espero que no se les trabe la palanca de los cambios porque tienen que estar muy conscientes de cómo quieren dirigir ahora la acción particularmente en su trabajo y en algunos temitas de salud Acuario Acuario de pronto le va a tocar dejar algunas sociedades en el pasado situaciones que ya no funcionan personas que no deben estar ahí y dedicarse a volver amigos a los enemigos porque como dice el dicho uno debe estar muy cerca de los amigos pero mucho más cerca de los enemigos o de los que considera como rivales saben que es un muy buen tiempo para dejar rivalidades y Pisis que ya casi para el próximo programa creo que Quirón ya no va a estar en Pisis sino entrando a Aries pueden decirle cada vez más dejar cada vez más atrás la nebulosa en la que puedan haber estado viviendo en los últimos años porque se está terminando una de las épocas más críticas en el destino de los Pisis van llegando como a la tierra prometida que es lo que tanto necesitan para sentirse más sólidos y seguros saliendo de algún pantano emocional en el que han estado viviendo y los dejo allí por ahora por aquí está Sandra Lescano que nació en Lima Perú que viaja a Perú ahora en junio y quisiera operarse y quisiese un buen momento para cirugías pues mira depende de la cirugía que te vayas a hacer porque una cosa es quitarse una arruga detrás de la oreja y una otra cosa que le saquen el apéndice y otra que le suben los cachetes a finales de junio o a principios de julio Ana Guamán que es Capricornio y nació a la una de la mañana en Ecuador quisiera saber cómo va a estar la economía y en lo sentimental pues va a estar mejor la economía que lo sentimental eso sí te lo garantizo ahora como estamos diciendo que Marte está en Capricornio pues hay que creer más en ti misma y para eso la cabra tiene pezuñas para trepar por la cima de las peñas porque el camino de Capricornio nunca es fácil de modo que tienes dos meses para dirigirte en un camino determinado a buscar esa economía Natalia es Aries nació en Argentina quiere saber sobre la parte afectiva o el amor pues mira Natalia yo siempre he dicho que Aries es el signo más difícil para ser mujer porque como la rige Marte y Marte es a los machos y es el dios de la guerra te vuelves una Atenea y Atenea era la diosa de las Amazonas y a las Amazonas les interesaba más pues la guerra es decir la vida diaria la rutina diaria y no encartarse por ahí con hijos y con amores pero antes del 5 de mayo de este año no antes del 5 de marzo del año entrante tiene que llegar a tu vida algún Hércules algún algún guerrero algún teseo que pueda dominar o crea que domina a la Amazonas guerrera que tú eres y Diana Zanabria dice que nació el 14 de agosto y es Leo y a las 11 de la mañana o sea que eres Leo ascendente escorpión que difícil mezcla ¿no? Leo fuego y escorpión agua y un agua de fuego es la lava de un volcán y me estás preguntando por el amor y mil gracias pues quién se querrá subir a un volcán en constante ebullición por lo menos financieramente serás una mujer de éxito y como me dices que naces en Garzón Huila pues yo no sé qué tanto éxito vayas a encontrar allí pero donde sea las personas que nacen entre las 10 de la mañana y el mediodía si tienen al sol en la casa 10 el éxito está garantizado y siendo tú Leo pues a brillar mujer Nayarit que nació en la Victoria en Venezuela es Géminis y quiere saber sobre su nuevo trabajo y está en el área de las ventas pues claro que está en el área de las ventas porque Géminis lo rige Mercurio Mercurio es Mercadeo Mer Claro que Géminis rige todo lo que te da que ver con el comercio y las comunicaciones de modo que no te salgas de ahí que ese es el tema principal de Géminis la labia y el mercadeo se necesita tener labia para ser comerciante ¿no te parece? Diego Flores es Sagitario y nació al mediodía y por lo tanto eres Sagitario ascendente Pisces tienes el mismo signo y el mismo ascendente de Pablo Escobar Deseas saber sobre la salud trabajo y el amor salud, dinero y amor todo el mundo cree que la astrología solo sirve para salud, dinero y amor pero al menos el año de los Sagitario si comienza el 8 de noviembre a partir de este 8 de noviembre y hasta el 5 de diciembre del año entrante están los Sagitario en su gran año claro faltan unos meses pero por lo menos vaya preparándose para viajar o para ir más lejos de donde está viviendo Marta Lucía Torres es de noviembre 15 quisiera saber sobre el amor aún tengo esperanzas oye pero si apenas tienes 47 años como que aún tiene esperanzas pues las esperanzas están te puedes enamorar hasta el que cargue tu ataúd cuando te mueras que tiene importancia además recuerda que estamos en el año de los Escorpión y se termina el 8 de noviembre del 2018 y si naces a las 6 de la mañana eres una doble Escorpión no sé si tengas hijos porque no me lo dices y pues si no tuvieras hijos te convienen personas Tauro o Géminis y si los tuvieras te convienen personas Virgo y Libra ahí te dejo eso porque si aparece algún Virgo quítenle el signo de mismo día Sol León quisiera poder orientar a mi hijo eso sí que es bueno hacerle la carta hasta a los hijos es maravilloso pero no es en este programa que yo puedo orientar a un hijo hay que hacerle toda la carta al hijo y desde pequeños mejor aún sobre qué estudia ya que este año está terminando el bachillerato nació el 14 de noviembre pues está terminando el bachillerato en su año en el año de los de Escorpión y nació a las 11 y 45 de la noche en Bogotá él es Escorpión ascendente Leo o sea que tiene a Tauro en la casa de la profesión le convienen profesiones como administrador de empresas financista en ese año él nació en el 2001 o sea que tiene 16 años va a cumplir 17 o sea que nació si Saturno está si Saturno está ahora en Capricornio nació con Saturno en cáncer y por lo tanto tiene a cáncer en la casa 11 le sirve cualquier ingeniería o administración de empresas ahí se lo dejo Claudia nació el 8 de diciembre Sagitario me saldrá trabajo en mayo en Bogotá gracias y si naces a las 9 de la mañana eres Sagitario ascendente Capricornio ah pues entonces si sale trabajo en Bogotá lo que no me dices es que clase de trabajo pero si ya estás viviendo en Bogotá tanto mejor bueno los voy a dejar ahí un ratico para no volverme cansón y quiero pasar a otro tema del programa gracias a los que me están viendo desde INSA desde San Andrés de Pizimbalá los hijos están contentos como el padre gracias las 7 palabras del Bogotá son como una despedida muy filosófica y ese señor llamado Jesús que prestó su materia para que el Cristo encarnara en él tuvo que haber tenido una creencia muy grande en sí mismo porque creer y fe son una unidad porque al tener una profunda fe en mí mismo pues yo creo en lo superior y al creer profundamente en mí mismo indudablemente tengo fe en lo superior también son uno ambos lo superior y yo somos uno sin plural pero lo más importante ustedes y lo superior son uno sin intermediarios crean en ustedes tengan fe en sí mismos y echen de para arriba que es lo mismo que echar de para adentro nos vemos en el próximo programa gracias